¿Qué pasa Legends? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a otro video más para el canal. Mi nombre es Richie2.0 y bienvenidos a otro video más. Legends, el día de hoy les traigo un video, como primero ven en el título, que dice... ¿Será este...? No, ¿cómo era? Ah, no lo creo, no lo creo en el título, no, pero era... Así juegan los guatemaltecos, el modo arena. Pero bueno, espero que a este video le vayan a dar un montón de likes, espero que lo compartan un montón, porque quiero que este video se haga un poquito viral para poder, pues, demostrar que los chepines somos un éxito, somos unos cracks, así que nada, obviamente tuvimos que jugar un poquito más aquí en lo táctico, tuvimos que jugar un poquito ya más así, táctico, porque tenemos que decir en qué lugar callamos, cómo callamos y todo, así que, al principio es un poco aburrido y al final se vuelve genial, así que nada, dicho esto, lo voy a dejar con la partida, que es una partida muy guapa, 6 kills y una victorita y todo, así que nada, dicho esto, lo dejo con el video y con la partida super guapa, dicho esto, que entra en la intro. Ok. voy a 80 de pincel. Vio igual. Ok. Igual looteas las casas de dos o si. Dale, dale, dale. Voy a rayar yo el volancho, segúrate. Dale. Bueno, 70 de pincel. Si era el internet de la play va. Yo creo o no sé. No sé. No sé. No sé. El bloque de ahora es como una mansión, va vos. El bloque de ahora no es ahí. Es como una isla. Ah, sí es cierto. Es una mansión, es una mansión de isla. Como está en como Tenagua, va. Uh-huh. No me cargan las texturas, va. No me cargan las texturas, va, pero no me la hay ahí. No es que estos días zona está como una caquita. Pues que son zonas en las que no te carga. Otras y otras, ¿no? Loma ya me cargan las tierras. Ah, pero acá hay buen ciudad de comercio y... Sí. Vi que hay gente en el chiringuito. No, andate en las casas, andate en las casas, andate en las casas. No, no, no. Es que yo sea en chiringuito. Y vos... Ah, pero vos no estás en... vos estás en lomas. Estás en chiringuito. Yo estoy en lomas. Ah. No está. Un tal es un poco rápido y vas a la casa dónde está el broncho. Dónde está la cosa pirata. Eh... ¡Gracias! ¡No! ¡Espíjate! ¡Uy! ¡Qué es lo que hago! ¿Qué arma llevas? ¡Ehm! ¿Está sin ver? ¡No, no! Otra vez las a mismo. Es que una acaba verde ahora Por dos Intenta también juntar toda la piedra que puedas Porque ahí es fácil conseguir piedra Otro fin me va a salir No, por lo menos un fin en todos los sitios El sixty Esa es la gris, pero... Esa es super mal de armas Te llevo minis Uff dale dale Solo quiero una, solo quiero una Nada, no importa, llevo 10 No es la más Vale, mal, ya voy bien De piedra cuánto llevas? 200 No, no ¿Veo pronto? No hay minis 12 minis 12 minis 12 minis 25 minis 30 minis 50 minis 20 minis 20 minis 20 minis No te alcanza ya. Igual si no cayó gente, lucemos ahí un poco. No, no cayó. Uff, qué suerte. Está abajo, está abajo. Un sorbete aquí y cinco minis. Voy a dar yo sorbete. Cinco minis. Aquí hay un volante, ya tengo uno. De acá abajo también otro. ¿Qué medio metes el sorbete o los cinco minis? Decidible. Es que no quiero dejar los gliders, vamos. No, no, no. Lo readyplay. Uff, la arrastra era. Otro sorbete. Y ya tengo, ya tengo sorbete. No, voy a llevar las dos cosas. Es que, no digo que estoy necesito. Un todo, ¿no? Tienes por lo menos una táctica mano, porque esta... yo voy a poner aquí en los clientes bastante cosas saliendo ya con él vamos a sonar me das balas de escopeta no pasa mucho del pico no podemos me tocan a la puerta no 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 me rompo mi boludo a 70 de vida vámonos no boludo no boludo mi boloncho mi boloncho esta nada mi boloncho esta nada a cuánto? a 35 jura por el drop jura por el drop yo ahi iba pero vamonos agarrala 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 agarralo agarrala uy uy rif 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 usamos el rif No, 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 no. Quítate, quítate. ¡Púrate, ¡púrate! ¡Qué gusto, qué gusto! ¡No, no, 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 no! Diría, vamos a por el drop, pero es que... Ah, bien, ya cayó, vamos a por el drop, vamos a por el drop. Ahí. Ahí que me cediste un sirvo del rocket. ¿Ah? Ahí que me cediste un sirvo del rocket. Dale, dale, dale Déjame abrir este, déjame abrir este Dale, dale Uh, no, ah, no Es que no, es que no Es que no sé si llevármelo No sé, si llevo Este tampoco quiero dejarlo, porque es que llevo Es que igual llevo Llevo la Thompson Me voy a guardar mejor la FETI Me voy a guardar mejor la FETI Preparame, esperame Ni vos ni ya tenemos ya, como se llama No Eh, vos hacerme el favor Así dame la escopeta Dale, dale No hombre, Magia, vamos con los ventiladores estos Donde hay No, espérate O, bueno, no Dale, voy a saltarte con eso Hola madre Hola madre, a la madre LUT Hola madre LUT que está aquí Bro, super rayado esto ¿Qué? Bro LUT que está aquí hermano Dejo el sniper que estaba aquí ¿Sabes? ¿Sabes? Si No se alcanza Ah, hay gente conmigo Si hay gente, lo miro, lo miro, lo miro Moroncho pero que pasen, pasen delante Ahorita le vamos a dar las balas Dame una bala, déjame, deja un stack de balas Ya, vámonos Nos estamos aquí Aquí nos quedamos Aquí nos quedamos Chicos Una casi la 1000 Dame, escopeta, llévame, dame escopeta Misiles No lo tengo, lo siento Ah, de sniper sí tengo, de sniper sí tengo Dame, dame Los machos así como hacen, los machos para repartirnos también, lanzar de todo Con cual es dividir, dividir, dividir Dividime todo lo que tengas Ahora te toca dividirme a mi O sea, dividí todo lo que tengas Ahí estamos ya Es que se lo vi en Marky cada vez que matan a uno, se dividían todo lo que tenían Enfrente, enfrente, enfrente No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ahí está, se fueron, se fueron Vámonos, vámonos, vámonos Hacieron la pelea Vos de fría ya va a full, va Subimos ahí, donde ya se vieron Aparente que vos sos el que le tienes que disparar de larga distancia porque tenés sniper Vámonos, vámonos, vámonos Me dieron la vida, sabes Ya te sigo, te sigo Pasemos de ellos, pasemos de ellos Arriba hay gente, no creo que salga Buscamos en una casa ¿Cómo son estas ves? En esta, en esta, en esta Quítico, vale, aquí, mira Ahí No, hombre, yo diría construir ahorita con piedra Con piedra, con piedra Ah, dale Porque aquí juntamos igual piedra Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos 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 se mueren dos y dos o tres ya me dejé igual romper aquí abajo porque es que madera casi me la tengo ya si pero no vamos a ver con que con piedra 6 6 6 a él le están ¿Con qué construyo? ¿Con qué construyo? ¿Con piedra o con madera? ¿Qué crees vos? No sé, no sé, pero es que estoy preguntando vos sos él, es el que ha visto más skims Y más skims, ¿sabes? Piedras Vale, piedras Pero espérate Es un poco mala, ¿no? En 1, 2, 3, 4, 5, 5... Me arribaron a uno Me sabía que no había encontrado uno, pero me lo quise agarrar ¿Es que tú has silenciado uno? Sí, es que el silenciado da asco Por eso también había encontrado uno, pero no lo quise agarrar igual acuérdate que yo llevo efectivas ¿empieza a editar ya? no, no te vas a ayudar ya hay uno ya, ya ya, ya espérate, jame cambiar aquí, para, para aquí para, para aquí para, para aquí para, para aquí me arrastro ahí está espérate, espérate todavía no hay dos aquí que pera super super aquí está ya no necesito ya no necesito ya no necesito ya no necesito vamos a nacer tengo una ya yo también tengo una ya también tengo una ahorita no, ahorita no saque ahorita cuando estamos aquí nos saque es la bazooka no, no me va a cambiar de lado me va a cambiar de lado es que ya una montaña tiene en el Hyron ah no, ya no pero ya no ya no, porque tiene que bajar, no pero si son los de aquí, ve presa me sniper presa me sniper presa me sniper yo lo voy a poner lo pongo yo lo pongo yo dale dale ponelo ya ponelo ya pégame pégame por aquí pégame por aquí ya no llegué ya no llegué chiquito pronto pégame por aquí Vale, vale, vamos Está en el set 2, alguien ya en la top 2 y sigue creyendo Vamos a ir en el top 7, va Vamos a ir Uh, un bolacho, un bolacho, pero no Pon ahí balanzadera Un bolacho, un bolacho, un bolacho Vamos a poner el full blaster Uy, no Uh, pate, pate, no se encuentran Nos van en 6, va No, todavía no, todavía no, todavía no No, pero ahorita que salgamos Ah, sí, 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 todavía no estoy Hasta que la zona ya está súper cerca Uh, pate, no, pate, pate Suba, se fue, se fue, se fue Ahora No arriesgue Solo quédate aquí Para que se abra la montaña Tortugas, tortugas Arriba No estoy bajando, estoy bajando, estoy bajando No estoy bajando, estoy bajando Hay que subir un poco, cuidado voy a seguir uh no he muerto tira uno ese de arriba tío muerto otro aquí hay uno blanco que hay uno blanco dale buena buena nos quedan nos quedan arriba arriba no hombre no que si es que si es un poco no sé uno muerto la zona de zona yo no tengo más yo no tengo más yo no tengo más solo tengo 200 solo tengo 200 no son tantos pero ahorita quedan más me queda un glider me queda un glider me queda un glider me queda tengo bladers y me queda una fetida vale hay hay tapo 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 espérate no tape santo no tape santo no tape santo que bateo a mi sitio no 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 ay que la ganan me jugó a la carne me salgo buena 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 no le quité 120 este este está un solo este quédate si me cochan y vamos buenísima papá lado round lado round la chica de la chica en 23 igual y libro esta se le hicimos buenisima esta se le hicimos buenisima esta se le hicimos buenisima